Soy Benítez Carmen, estoy ahora con un problemita, tengo mi sobrina Ailín de 5 añitos. Ella vino el día lunes con la derivación de la doctora de cabecera de ella, se la dirigió al doctor Romero y al doctor, ¿cómo es el otro doctor? Leonardini. Para que la operen una piernita que ella tiene una dificultad, que es la piernita derecha. Es una dificultad de nacimiento. De nacimiento. El tema de los tendones. Cuando ella ingresó el día martes a terapia, a quirófano, obviamente, 9 y 40 ella ingresó, como 10 y media o menos salió el doctor y nos explicó a nosotros que había salido exitosamente la operación, que salió bien, que no había nada, que estaba todo bien. Bueno, nosotros muy contentas con la operación, todo eso, con lo que nos dijo el médico todo. Cuando la nena la llevan a la sala, nos encontramos que le operaron la otra pierna, que con esa pierna ella caminaba, corría, iba a la escuela, todo. ¿Qué se equivocaron de pierna en la operación? Se equivocaron de pierna en la operación. No sé, o sea, algo inexplicable lo que nos sucedió. Nosotros estamos queriendo que Concordia entero sepa lo que está pasando acá en el hospital Maverná con esta niña de 5 años. ¿Ella tiene afectadas las dos piernas ahora? Ahora la nena está en silla de ruedas. Y nosotros hablamos hoy con el director y lo único que nos dijo el director es que ahora entre el lunes o el viernes o el lunes se va a operar la otra piernita. ¿Y qué va a pasar con esta? Nosotros ya denunciamos en Fiscalía a los dos doctores que le hicieron mala praxis porque para mí le hicieron mala praxis a esta nena. Así que no sabemos qué es lo que le hicieron a la nena. Si le cortaron los tendones, si le estiraron los tendones, nosotros no sabemos nada de eso. O sea, puede que quede mal de la otra piernita también. Ojalá que no sea así, pero no sabemos nada. Nada de nada de nada. Así que los atendieron aquí y le dieron la fecha para la otra operación, pero no le dijeron nada si le va a quedar bien la piernita esa que... Todavía no, pero ella estaba con el tema de esa de la piernita que tenían que operarle y le operaron la otra pierna. ¿Cómo está ella? ¿Sabe lo que pasó? Ella pregunta ahora, después de la anestesia y todo eso, ella ya habla bien clarito y preguntó. ¿Qué le hicieron y por qué le hicieron la otra pierna? Nosotros no sabemos qué contestar a la nena. Claro, ella tenía expectativa de solucionar su problema. Claro. ¿Ella no podía apoyar ese pie? Ese pie directamente, ella no lo... ¿Y no tenía fuerza? No, no lo apoya por el tema de los tendones, entonces ella apoyaba solamente los... No, no lo apoya por el tema de los tendones.